...y si, tranquilo, el segundo día de práctica y ahí, gracias a Dios, ir surtando y si, con la ilusión de poder arreglarlo acá. ¿Qué características de juego tenés para la gente por ahí que no te conoce? Bueno, por ahí soy un defensor de bastante marca abierta, tengo la particularidad que puedo jugarle por derecha, de cuatro, terminé justo jugando de cuatro ahora en San Martín y bueno, siempre van a estar seguros que hay hinchas, van a ver de mi parte la actitud y el amor por la camisa. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, hice mi división inferior en el Deportivo Independiente de Medellín y Colombia, jugué hasta Reserva, ahí luego me vine a San Jorge a jugar Argentino B, di un paso fugar rápidamente, pasé a San Martín, ahí terminé jugando Argentino A hasta ahora. ¿Se define esta semana lo tuyo entonces, crees? Sí, sí, seguramente ahí está mi representante y confiando que esta semana ya tenemos algo definitivo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.